Mi joven amor ¿Qué es lo que ha pasado que estando a tu lado me siento lejos de ti? Mi joven amor, por demás amable, dulce y adorable, ¿quién te habrá hecho cambiar? Mi joven amor, yo que me creía dueño de tu vida, pienso y no sé qué pensar Porque los años crees que me alejan cada día más No es nada extraño que hoy prefieras a alguien de tu edad Mi joven amor, mi joven amor Si ya te he perdido, qué pena me da Mi joven amor, mi joven amor Aunque estoy muy triste, nunca he de olvidar Mi joven amor, mi joven amor El bien que me hiciste, dejándote amar Mi joven amor Siempre tan contenta, fiel, cálida y tierna No eres la misma de ayer Mi joven amor, mi joven amor Mi joven amor, el bien que me hiciste, dejándote amar Mi joven amor, mi joven amor 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 Mi joven amor